Coincide alcalde sanmiguelense con el gobernador Diego Sinué de que el chileno que vivió por 10 años en San Miguel de Allende y efectuó varios secuestros en la ciudad y el país primero debe pagar sus delitos aquí en México y luego que lo extraditen a Chile para pagar lo que hizo allá y no al revés. Hemos de recordar que el delincuente Raúl Escobar Poblete era buscado a nivel internacional en más de 50 países y se le relaciona como el autor intelectual de los secuestros cometidos en San Miguel de Allende durante su estancia en la ciudad por 10 años, pues de hecho fue detenido cuando tenía secuestrada a una mujer de origen francés. Por ello, el alcalde también reconoció que la detención de un delincuente de este calibre haya sido realizada por elementos de seguridad pública municipal de esta ciudad. Yo coincido con la posición del gobernador del estado y soy de la idea de que exijamos que este señor, este delincuente atroz, primero pague sus penas aquí en Guanajuato, que no son pocas, y que después también pague las que debe en Chile al final. Fue la policía municipal de San Miguel de Allende quien la detuvo. Esas son cosas de las que también los sanmiguelenses tenemos que sentirnos orgullosos. No todo está mal. Tenemos una policía pequeña que está en crecimiento, que la estamos fortaleciendo, que ya tiene uno de los mejores salarios del estado de Guanajuato, que el próximo año le vamos a incrementar el 10%, vamos a triplicar sus prestaciones, pero sobre todo es una policía honesta y comprometida que pudo detener a uno de los peores delincuentes, no solamente de la historia de San Miguel de Allende, de Guanajuato y de México, sino de América Latina. Y ese señor tiene que pagar con todo el rigor de la fuerza aquí en Guanajuato, porque aquí lo aprendimos y porque aquí debe muchísimo y que tiene que cumplir. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.